Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre que auto trae? Me llamo Eric Jordan y traigo un Chevy Monza 2001 ¿Algunas cosas que te gustan de tu auto? Los rines, el interior y el color ¿Podemos verlo? Sí No, 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 no Soy de la mejor familia Nos vas a conocer a Toluca Y a la máxima velocidad nos acompaña